la entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora André Benavides, abogado de Yesenia Guamaní. Abogado, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela, un cordial saludo por usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo. Abogado, el informe aprobado por la comisión pluripartidista señala que Guamaní incurrió en conductas que atentan contra la institucionalidad y el normal desarrollo de la Asamblea Nacional, siendo políticamente responsable de incumplir con sus funciones. La consulta a la corte constitucional significó un incumplimiento de funciones por parte de Guamaní, su defendida. Desde ningún punto de vista, estimada Gisela, tomando en cuenta que la presentación de una acción de interpretación ante la corte constitucional está regulado en la constitución de la república, en la ley de garantías jurisdiccionales, y evidentemente en la ley orgánica de la función legislativa. Es parte de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, y evidentemente lo que correspondía era mocionar que el pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie, y de ser el caso, eso vaya a la corte constitucional. Prácticamente aquí lo que se está diciendo es que un asambleísta, por el hecho de cumplir con sus funciones, tanto constitucionales y legales, sea objeto de una sanción por parte de el pleno de la Asamblea Nacional. Y es importante recordar a la ciudadanía, estimada Gisela, que a Yesenia Guamaní no se la destituye en su cargo de vicepresidenta por actos de corrupción, por diezmos, por violaciones a derechos humanos. Ella se la destituye por el único pecado de abrir la boca para mocionar. Tomando en cuenta lo siguiente también, Gisela, que la moción requiere un respaldo, y ese respaldo permite que sea llevado a votación. ¿Y qué pasa con los otros integrantes que apoyaron la moción y votaron? Entre los que se encuentra, por ejemplo, el actual presidente de la Asamblea Nacional. Ahí sí, no existe ningún tipo de responsabilidad, y lo único que ha quedado identificado es que en efecto se ha querido maquillar, dar la forma, porque resulta incómodo la asambleísta Guamaní en el en el cargo de segunda vicepresidenta, tomando en cuenta que está a la espera llenar todavía la primera vicepresidencia, cuando ya esté vacante también la segunda vicepresidencia, y ahí sí, esta nueva mayoría de la Asamblea Nacional se siente a conversar, y obviamente ya designen a. A ver, pero abogado, ¿Ha cumplido la comisión con todas las partes del debido proceso administrativo para esto? Desde ningún punto de vista, estimada Gisela, nosotros en audiencia advertimos más de diez vicios en el procedimiento. Por ejemplo, la persona que apoya la denuncia presentada por la asambleísta urresta, es la propia presidenta de la comisión, que no solo que preside la comisión, sino que también elabora el informe de la comisión, y ahí vemos que existe un claro conflicto de intereses tomando en cuenta lo que nos dispone el artículo cuatro literal a del reglamento del comité de ética, que se debe actuar con imparcialidad, primer vicio. Segundo vicio, en audiencia nosotros pedimos que nos den el acto norma, acto administrativo, acto legislativo, cualquier tipo de documento, en el cual se indique la designación del secretario, y nunca los dieron. Y adicionalmente, vemos que en la práctica de pruebas se metieron pruebas por la ventana, y eso tuvo la anuencia, y por parte de la comisión, e inclusive, estimada Gisela, en el informe preliminar por parte de la Defensoría del Pueblo, nos indica que en efecto esos documentos dan fe de a que ha ocurrido aquello. Entonces, podemos seguir enumerando los vicios que se han dado en este trámite, sin embargo, por parte de la comisión, parece que eso es algo normal, que ni siquiera existe algún tipo de pronunciamiento en el informe final, que ya fue aprobado el día sábado por cuatro votos afirmativos. Y este informe de la comisión, ¿es vinculante para el pleno de la Asamblea Nacional? Desde ningún punto de vista, estimada Gisela, es un informe no vinculante, ya que este lo único que hace es recomendar a la al pleno de la Asamblea Nacional una destitución, que en este caso se lo ha dado en en contra del asambleísta Guamaní. Usted mencionó que lo que busca la mayoría parlamentaria es ocupar la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, también lo dijo Yesenia Guamaní, lo dijo que lo que se busca es ocupar su puesto con lo que se está dando en este momento en su contra, pero ¿tienen pruebas de ello? Por supuesto, estimada estimada Gisela, no no es casual que todavía se esté esperando la designación del primer vicepresidente hasta que esté vacante el cargo de segundo vicepresidente. En efecto, la Asamblea Nacional tiene una agenda marcada, en este caso la mayoría, e inclusive los propios asambleístas han llegado a decir que están de acuerdo, que no existe una causal jurídica para destituir en el cargo de vicepresidenta al asambleísta Guamaní, sino que esto ya depende más de razones de carácter político, y ella es un daño colateral. Entonces, dentro de esa agenda política, está que debe estar vacante la segunda vicepresidencia, porque obviamente esos puestos deberían ocupar esta nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Por otro lado, también la asambleísta Mireia Pazmiño pidió al Consejo de la Judicatura que tome nota de las actuaciones de usted como abogado de Guamaní, esto por un tuit en el que según Pazmiño, pues, acusa a la comisión de la de de amenazar a la Defensoría del Pueblo en el caso de que emita un informe favorable con las violaciones al debido proceso. ¿Usted acusó a la comisión de de esto con la Defensoría del Pueblo? Sí, lo hice públicamente debido a que el día viernes nos notifican con el informe preliminar de la Defensoría del Pueblo, que no es, no es, es favorable hacia nosotros, y el día sábado, contesta la presidenta de la comisión, indica, ¿sabe qué defensor del pueblo? Usted limítese a ejercer sus funciones, porque el momento que usted se quiera entrometer en la actividad legislativa, usted va a ser objeto de fiscalización y control político. El lenguaje castizo, que es lo que nos quiso decir, oye, si tú sacas un informe favorable, atente a las consecuencias. Entonces, para mí sí es de refilón una amenaza en contra de la Defensoría del Pueblo para que limite sus actuaciones, y evidentemente eso fue una advertencia que debíamos hacer, no para la comisión, no para la Asamblea Nacional, sino para la ciudadanía, que sepa lo que está ocurriendo en la en la Asamblea Nacional. Y aquí sí quiero decir algo bastante importante, estimada Gisela, a mí se me quería sancionar por un tuit, por un tuit, ni en las épocas más oscuras de la Supercom con el señor Ochoa estaba pasando ese tipo de cuestiones. Imagínese usted que en una en un país democrático, en un estado de derecho, la propia Asamblea Nacional quiera sancionar a un abogado que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión por un tuit, créame que eso era bastante preocupante, y evidentemente esto prendieron las alertas, no solo del 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 foro de abogados, no solo del gremio, sino de la ciudadanía, y de varios organismos, y varias entidades, ONG, que tienen incidencia en materia de derechos humanos. Pero se ha iniciado. Pero se ha iniciado ya un proceso en su contra. No se ha iniciado afortunadamente, creo que la opinión pública y haber advertido lo que se pretendía hacer en 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 contra de mi persona, creo que al final del día prendió las luces a la a la comisión y desistieron de esta iniciativa. En los audios de la sesión del día sábado consta la propuesta que iba a ser formalmente la asambleísta Paz Niño, e inclusive la presidenta indicando que esto iba a constar en el informe, pero finalmente, afortunadamente, no para mí, no para la Asamblea Nacional, sino por la libertad de expresión, la democracia y el Estado de Derecho, eso no constó en el en el informe final. Con eso me queda abogado, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Gisela, un abrazo a todos. Una buena tarde. André Benavides, abogado de Yesenia Guamaní.